¿A qué estás esperando, mi amor? ¿Una carrera, como hacíamos en Siwa? Ah, solo si estás lista para perder. Espero que estés a la altura de tu osadía. ¡Muerde el polvo! ¿Qué premio se lleva el ganador? ¡Nunca lo vas a saber! Eres más lento que Ramsés, y eso que lleva muerto varios años. ¡No podrás mantener el ritmo! Ya verás. Corre, bestia, corre. Debo demostrar una cosa. Parece que he llegado primero. Eso parece. Ah, todos tenemos debilidades. Sí. Y la tuya es vencer con gracia. ¿A qué viene esto? La reina está a punto de hablar. Vamos a escucharla. Mientras gobiernen, esta tierra estará maldita y sin crecidas en los ríos. Pero, cuando la diosa viviente ascienda al trono, las aguas subirán de nuevo. Por mí, Memphis brilla como un rubí engarzado en oro. Por mí, Egipto triunfa. ¡Gracias! 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 No puedo perderlos. Deben saber que mi voz es la de una diosa. ¿Mi reina? ¿Aún sigue enfermo el toro Apis? Encontramos el origen del mal. Veneno. ¿Quién ha sido? Las sacerdotisas. Hervidlas en un toro de bronce hasta que mueran. Dios sanó. Las obligaron. Un sacerdote de Anubis con pañuelo azul y tos secuestró a su hermano. Getepi. Pero es un consejero muy cercano. Aquellos que viven a la sombra de otros no son de fiar. Hasta Getepi está en mi contra. Tu esposa e hijo peligraban, pero están a salvo. Podemos salir de esta. Los sacerdotes de Anubis celebrarán sus ritos en el Gran Templo. Busca sus máscaras. Mi espada es igual de buena. No, Haya. Déjame. No me importa quién lo mate. Pero que lo haga antes de partir hacia Araclayon. ¡Espera! Que Tanun, el padre, dé fuerza a tu brazo. Preparado. ¿Será este el que busco? Getepi se oculta entre sus hermanos. Otro sacerdote de Anubi. ¿Cuántos sacerdotes necesita una ciudad? Un sacerdote de Anubis. ¿Pero es Getepi? Solo uno de estos sacerdotes debe morir. Debo atacar con cuidado. ¿De qué estás jugando? ¿De qué estás jugando? Debo atacar con cuidado. Debo atacar con cuidado. Debo atacar con cuidado. Debo atacar con cuidado. Inocentes mutilados. Nastiturus muertos. El sumo sacerdote ignorado. Debo atacar con cuidado. 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 Bien. No entiendo descanso. Debo atacar con cuidado. Con cuidado. Debo atacar con cuidado. ¿Cuáles son las de las pegas? Trayεί助 Exactoф forwards, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Menfis, ya es vuestra! ¡Nuestra! Con estos asuntos ya resueltos podemos prepararnos para el festival de Amis. Que los demonios devoren a Getepi con fruición. Y que los responsables de la muerte de Genu sean los siguientes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!